¿Vamos al final con un coche así y si eso volvemos al de siempre? El Bumblebee. ¿El Bumblebee? Vale, ¿tú te has puesto el Bumblebee? Yo, menos el Ray McQueen, que me tiene hasta la polla. Es que no sé, estoy pensando. A ver, ¿qué coche me pongo? Que Char me ayude. Lo tengo, lo tengo. Mustang, Mustang, BMW dicen. No, 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 lo tengo. Tengo BMW también. Tengo BMW también, eh. Vale, a ver, yo creo que ha ganado, ha habido más gente que ha hecho el Mustang, eh. Han sido tres. Mira qué coche llevo, por favor. Tengo miedo. Sí, atrás y derecha. Recordad arriba del Otocodes, eh. De diseño. Yo también, pero bueno. ¿Podrá? Sí. Yo me siento bien. Claro. Buen pase Torres, qué godazo tío, qué toque toque. Vamos celebra, celebra. Qué godazo, qué espectáculo. Wow, 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 wow. Wow. ¿Por casualidad va bien ahí? No, la verdad tendría que estar yo ser retrasado. Voy, voy. No, no, no. Voy, deja, deja, deja. No, 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 no. Casi cuelan. ¡Hijo de puta! Y además me roba el boost. ¡Jodeme más! Te popeo, te popeo. ¡Popeo sub-tags! Qué buen fake, chicos. Vamos a 1-0, eh. Yo recuerdo. Buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a 1-0. Vamos a 1-0, eh. Ahí está, ¿qué? Cuidado. Oye, Rai, ¿pero qué haces campeando el boost? Esa gol, ¿no? ¿Pero qué haces? Tenía 0, hubiera sido gol igual. Si hacéis el subnormal, no os esperéis que vaya a cubrir. ¡Pero que va a ser gol igual! ¡Pillad dos pants y páratela, hijo de la gran puta! A ver, es que está aquí ha volado un balón que era mío, en plan. A ver, pero que tampoco ha quedado tan mal el balón, ¿sabes? O sea, no ha sido en plan… Perdón, ha quedado de culo. A ver, también tengo que la última pega un tortón y yo le daba, eh. Bueno, pues la tienes que dar. Ya la paga. Vaya. ¿Para ti? ¿Otra? La he fallado, ¿no? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, yo creo que de hecho iba hasta gol, la verdad. Uy, claro que no. Porque la había empujado. No tengo boost, eh. No tengo boost. No tengo boost. No tengo boost. A Kevin. Aquí te espero, Luis. Buenas, Chambu. No tengo boost. No tengo boost. No tengo boost. De Luis Hamilton. Pero si te lo has cambiado a post, ¿no? Viva Max Verstappen. Ella casi. Bueno, gané la anemia. Hostias. Para anemia el toque he quedado yo. No, adentro, no adentro. Cuidado que no me deja. ¡No! Me la paraba. Sí. A ver, Javi. Es que no lo sabía que te había dado tiempo, ¿sabes? Al rotar tan rápido. He dicho, me da tiempo. Ya, pero no te escuchas. Es durísimo. Duro eso, eh. No, amigo, en tu especialidad increíble, eh. Salmine. Aaaaah. Te da duda a ofender. Pues yo, hoy que tengo dudas, eh. Hoy que duda. Pues ahí de adentro. Así que te estás ofendiendo, ¿no? Muchísimo. La verdad. Me ha pegado, me ha pegado. Me ha pegado, me ha pegado. Me ha pegado, me ha pegado. Coño. ¿Qué haces? No sé. Es que pensaba que le iba a dar otra. Y he saltado antes. Luego he visto que no. Y le he dado otro raro. Ah, no llego. ¿Haces doble? ¿Qué haces? Viendo a robarme el bus. Hostia, sí que haces doble. Tú sí quedas con mal. Sí, coño. Pero para adentro no iba, claro. Me has dicho que no, eh. A mí me estoy grabando. Yo decía, hazlo para adentro, ¿sabes? Buenas. Hostia, qué fuerte me ha dado tú. Hostia, ese toque ha sido peor que el mío. Ah, puedo ir yo, creo. Ah, nada, nada. Ofect challenge. Ven a asesinarme un tío. ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Raymundo, me ayudas? Aún no. Un poco yo. ¿No me ayudas, más bien dicho? ¿Nos ayudas un poquito o qué? Está bien. Vale, yo estoy cero. ¿Me ayudas? Ya están cheseando de más. Es open. Es broma, está ahí. Ha intentado, bro. No tengo nitro, ahora sí. Me cargo a uno. Te voy a matar el gol. El torneo con nene, se ha dormido, puto máquina. Me ha matado tú. Estoy en Cancún. Echa atrás, echa atrás. Me aguanto. ¿Me cortan? Sí, me... Bueno. Es que bro, es que he caído, me han reventado. He quedado buenísimo. La verdad. No llegó, tú vaya, Pepo. Ahora, pero de felicidad. Allá voy, no te preocupes. Eh... Vale. Intento izquierda. Allá voy. Coño, no voy ya. No, yo no estoy atrás de Ray, cuidado. Se va para Ray, pero vamos con la polla. ¿Lo visto? Sí, open. Es espectacular cómo puede, en plan, de hacer yo un toque al backboard ese gol, eh. Es espectacular. Porque es una jugada... Como... Cómo se desarrolla, ¿no? La jugada, ¿no? Es jugada 1-2-3 de manual, ¿sabes? En plan, contraataque de Real Madrid, clarísimamente. Despeje de Furtua. Pase a Toni Kroos y luego yo, Viniciel Chuña. Un premate, ¿sabes? Ando a la izquierda. ¿Qué hace con el octan este tío? No, esa dica le están muy guapa, eh. No, esa dica. La dica, ¿pa' qué? Oye, oye. Ya me estás tocando la polla, eh. Estoy en medio. Pues vaya caramelo. Bueno, para defender a cero, ¿no? Arriba, arriba. Bueno, si no te hubieras tirado a la que era mía, tendrías boost. Eso es true, eh. ¿Iquierda? ¿Iquierda? ¿Medio? No sabía... No, no, es que no va a gol, es que no tengo dudas. Llego. No, no llego. Es que con RS no sabía si iba a ir para arriba o para enfrente, la verdad. Y no me subía a pared. Pasa y chuto top corner. Me la paran. ¿La botadinha? ¡Oye, mom! Me ha parado la botadinha, eh. Hostia, Torres, vaya bot. No, vaya bot, no. Vaya botqui. Vaya botqui. Quería decir, vaya botqui. Quería decir, vaya botqui. ¡Vaya botqui! ¡Vaya botqui! ¡Vaya botqui! Perdón. 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 Es free. Tío, por todos lados. Bona medio, Torres. Venga, toma, ya. Me cago en la puta. ¿O qué? No llego, eh. No llego, eh. No llego, eh. Bueno. No llego, de verdad. Si, si... ¿El gol? Si pillaba combustible en el aire, quizás. Pero me quedé sin combustible. Sí, no, no. No ha podido repensar. No ha podido repensar. No ha podido repensar. Ya me ha volado de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo cojo. Buen tiro, Raimundo. Oye, Torres. ¿Is that for me? Si es que es para mí, eh. Exactamente, me he sacrificado para que tú pilles nitro. Toma, entonces. Yo te paso el balón a cambio. Opa, tío. De nuevo. ¿Ojo? ¿Llego? Casi. Me la has jugado, ¿no? Un poquito. Estoy corriendo como un hijoputa. Llega, lllega, lllega. ¡Ayuda! ¡Ayuda! De hecho, si llega, salta antes. Sí, la verdad es que sí, que te la parás. Pero ¿con qué boost? Si no tengo. Mira, mira, mira. O saltas antes o no saltas. Claro, claro. Va a colgar en sus mentes. Espera, espera. Espérate. Oiga. Pero dicen once main. Hostia, vaya lagueada tú. Hostia. Sí, la verdad es que me ha metido un lagueada interesante. No, no, no. Como que 900 de ping. Tengo 900 de ping. Pero si me pone que va a ping a la cuarta. Tranquilo, yo carribeo. Perfecto. Está tuya. Tengo 990 de ping. Métela pa' mí, pa' mí. El Lyrix también. Es dos pa' dos. No, no pueden colar dos pa' galácticas. Espérate. Es dos pa' dos. Tuya, tía. Tuya, bro. No, ya, ya. Le he pillado. No, 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 no. Sí, pero que sigue ahí. No voy a tirarme aún. Estoy en backboard, eh. Me han pegado. Me han pegado. Me han pegado. Me han pegado. Ya, ya, pero que no he llegado. Nos han metido. Hostias. Pero tío. Hostias. Como que me han pegado. Me han pegado. Me han pegado. Me han pegado. No, no, que me ha hecho gracia, bro. Como se me han disparado, bro. Oye, me han mandado a Wiconsi. ¿Qué le hago? Ostias. Ahora está fuera. Ahora te dejará meterte. No está. Me he metido la parte. Vaya puto frame drop. Me ha pegado a unirte, tú. No, está perdido. He perdido. Pues no. No, no, no. Estaba perdido desde que nos han metido de 1-3, eh. Es malísimo. Es malísimo. Es malísimo. Re montamos, chavales. La pongo medio. No, no. Tuya. No me lo he ganado. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No, no. No, no. No, no. No, claro. Me dices a mí. Eh, eh. Pues venga. Si es verdad, pues ponte el Battle Bus. A tope. No he dicho eso. He dicho... ¿Por qué no has probado el Battle Bus? La pongo en blanco, tío. En serio. De verdad. No tenía ganas tú de jugar al Fortnite. El Fortnite viene a ti. Joder, qué pereza, tío. Voy en medio. Vale. Paso. Bueno. ¿Ves? El Battle Bus ya haciendo de las suyas. Todo en torres. Vale. He intentado. No te apetecío, eh. Pasarte de a menos. No, lo he intentado. Mira, lo he intentado. He pillado el Flip Reset para intentarlo. Mira. El Flip Reset. Claro. Bueno. Y ha salido bien. Mer. ¿Te ha pillado el boost? Pero, pero, pero. Sí. Ni que tal partido, pero para ellos, tú. Pero que torta. Perdón, perdón. My God. Pero que torta me ha dado, tú. Me cambié de cámara sin querer. Oye, pero ¿qué pasó? No me dejan jugar. Me caen coches, pinch. Me ha faltado. Estaba desquejándome. No he podido cambiar antes. Un poquito. No, ya no llego. Tengo 33 boost. Lo mato. No me ha aparecido el de medio. No te va a engañar. No te va a engañar. No. No. No tengo nada más. Vale. Bien. No lo he visto. Lo había fallado cada uno, bro. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Está loco. Joder, que lo ha tocado, tú. Es que no lo ha tocado, tú. Sí, Torres. Sí. Sí. No te la pares, por favor. Oye, que vamos 2-0, tío Quería hacer corner en Wall Street, bueno, Psycho No te digo cosas feas, porque mira No, no, dice las que se las merece Míralo, el stack que se crea once main La cara No pasa nada MVP con el Battle Bash Que sí, Rai, que sí Que MVP, que sí, que eres muy bueno, tío Haciéndolo otra vez Que eres muy bueno, tío, muy bueno Fake, no tengo boost Tropeada, por favor Tropeada, gracias Tengo un sueño importante, la verdad Y yo, yo también estoy muerto Pues yo no, la verdad, yo dormí muy bien Estoy muy contento Felicidades, tío, de verdad Buen tiro, bro Es que ya sé que gol Joder, que golazo, macho, que tiro Vamos Allá vas Hostia, se había disparado, tú Tenía el level Ya, pero es que estaba todo despegado Y no tenía boost Se ha vido No, tal vez se me está complicando No, es que no sé por qué no me he enganchado a la pared O vaya puto caramelo, Rai, mete eso, por favor No sé por qué no me he enchufado a la pared, de verdad Joder, como que me ha salido Como que ha salido un puto pepo, ¿no? El tío, el tío me dice que soy multimillonario Cuando literalmente el tío este Se gasta todos los créditos y se compra de todo No, 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 no voy a llegar Oye, por favor, para de cantar Si va a seguir ¿A izquierda? Muy lejos ¿Para ti? ¿Para mí de nuevo? No, apareció solo Pide, perdón, pide, perdón Ya, la verdad es que sí Ojo, nave Gol Victoria Vamos Te he fallado Mierda Quería escuadrazo Oye, el rebote como que ha salido un poco para arriba O ha sido cosa mía No Eres tú que no ves bien No, ha salido esto, ¿no? Ha salido normal Ha salido un pedido para arriba, ¿eh? Ha salido normal Acabas ha salido normal, pero un poco raro Yo le voy a eso, la verdad Triste solo y desolado, ¿eh? Que lo sepas Low No tenía voz Mierda Opa Oye, ¿ahí alguien cabudo a rat de suelo O ha sido cosa mía? Yo he visto a alguien muy abajo mío ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho esa trip? No Ha caído, lo ha hecho, bro ¿A qué, tío? ¿Cómo ha hecho, Shant? Vamos Y nos regalan el balón otra vez Ay, si quiere me podía haber girado ahí Pero darle no iba a dar Se han comido, se han comido ¡Ay! He hecho bafes Se han comido entre ellos Joder, iba a hacer prision para ir a matar Y he hecho un pedazo de bafes No pasa, no Ya me he ido yo de los tres Eres buenísimo, de verdad, Ray Ya no se quería Ya me he ido yo de los tres Que sí, tío, que Ray Que eres muy bueno, tío Que te hemos escuchado, tío El mejor No pasa nada Que ya me he ido yo No, eres una barbaridad de jugador, tío De nuevo, de verdad A él a Angelo le gustó algo, eh ¿Pero qué haces? Oye, mi puta La rica, pero es que está aquí Está todo por el culo Literalmente ¡Salimos! ¡Pero se cree que va a hacer un saikon Pero por la carísima, eh Pero por la carísima, eh Oye, que llevo sin dormir mucho, de verdad Estoy haciendo el canelo Y ya está, no pasa nada Veo Ray haciéndose un reset Me he pegado una puta Ya Coño, si es que no está cerca, de verdad Poca confianza, eh, macho Pobre Ray ahí, tío Nada, bueno, que se jodea Mobile me ha quitado 500 así Ahí, 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 es verdad Ahí, es verdad Que no tan bastas, no Pero alguna sí que hay un poquito Jijijijas Oye, que no tan bastas, mamá La que me ha parado antes que sí Es verdad, eh Que está para Wall Se me ha movido el video, ya Oye, que caro Oye, déjame gustar menos No, no, que quieren más Que quieren más de mí Que quieren más de mí Pero aparicia pura, mira Como cuando no me ha devuelto el pase, tío Oye, que pase Ah, ya Bueno, apela Me duele mucho la garganta, tío De verdad, no puede ser Bueno, pues deja de comer pollas, tío Oye, oye Oye, por favor Que estoy metiendo un buen gol Y vosotros aquí Hablando de pollas, tío Mira qué bodazo, broma Ah, pero tío No sé Si es la garganta Que deja de tragar, tío Viste, es el primer partido, ¿no? No, es que No, es que no Es que no, que no sabes Ni pegar esto, tío Es que no te he visto haciendo prillan, bro Es que no Si cuando no, es que no A ver, van a perder tiempo Me he intentando meter gol Espérate, Mario Toma piqueada que te ha pegado Mario, tú Qué grande eres, Mario No, no, se lo voy a poner Ha sido un buen tiro 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 Y Ray, y Ray Literalmente Game 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 recognize game, bro Ha sido un buen tiro Y este tío Intenta merecer De verdad, Ray No, no Pero escúchame Te han piqueado en tu puta cara Y no lo admites No hay dudas A ver, yo creo que te hubiera ganado El equipo de RCA Ya, pero voy a pasar segundo de grupo, bro Yo voy a algún equipito Y cuidado Me tiro Te la ganan Hostia puta Yo no tengo Buen paso Ah, qué gol Qué bien La tiro Ray Buenísima De verdad Buen intento Pero la podría haber metida A ver, a ver Bueno, pues puede que sí Puede que sí Imposible Puedo a izquierda Que yo finiquito el partido Ahora sí, eh No, porque voy a tocar yo Hostia, qué fuerte ha salido Intento pasarla para ti Toma, pues va Toma Toma Qué puto mierdón Toma mierdón Qué buen tiro, Raymundo Pero gracias a mí es que He podido Hacer más Que sí, Ray Que eres muy bueno, tío Es el mejor Es el mejor Es muy bueno, tío Muy bueno, tío Qué bien Hostia puta No, Torres No creo que te da mal Eso va a gol directo Bien Esto es de coña Esto es de coña mala Esto es de coña mala, eh Eso ha sido una desgracia En guancha hay un truco En guancha hay un truco Y te gana In my books Jugadores que han jugado cosas de las anteriores De la Play 4 De la liga Orange Esa Tiene más earnings que turno 1 para 1 Pues sí, la verdad es que sí Factores Factores Sí, sí, la verdad es que son factores De la mayoría de liga PlayStation ¿Cómo lo has dicho? Liga PlayStation Liga PlayStation A ver, yo al principio no estaba Pero alguno así en plan Muy OG Sí me suena La Liga PlayStation ¿Cómo van los dos a por el bus de aquí? Media, 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 media Media alta Hostia, qué fuerte me ha salido, tú Qué mierda, tú No cabe duda que es un mierdón, eh Buenas ¿Por qué no le he dado? Qué falso, ¿no? Voy a passback En el seeding En el seeding No, la verdad es que no, güey Con 10 de nitro Parate, da, eh Ya está, parada Bueno, una vez más, ¿no? El mejor aquí Demostrando Demostrando una vez más Que es un aviador y un scorer, ¿sabes? Que no como los huevos de árbitro Literalmente En plan, cómeme los huevos El Girona que coño juega la liga Ya está, en plan Y la Copa del Rey Ya Empatado con el No llegó yo Ah, sí yo Oh, qué salvada, tú No, quedó décimo el Girona ¿Tía? Y por dos puntos el Aletix No tenía, no tenía nada, eh Tenía cero No pasa nada Os perdono, va Mira el Rai Hasta luego Os perdono, no pasa nada No, no vaya a dar una vez Porque a ver No, la verdad es que Debería de hacer Champions Pero ganar Yo creo que va a ganar O Barça o Madrid Más Madrid que Barça, eh La verdad Pues yo metería Yo metería Yo metería Yo metería El Atlético en esa ecuación, eh Porque el Atlético va jugando Es verdad que tiene un partido menos, ¿no? En plan, ahora dos Literalmente si gana Está a dos puntos De Madrid y el Girona ¿A qué hora es el torneo con Nene? No hay torneo con Nene Porque se ha dormido O sea que no hay torneo Nos han descalificado Porque no se ha presentado Mario ¿Qué haces? ¿Qué vas? Bueno, Mario que haces Y Raimon que haces también Hostia, si verdad ¿Qué haces? Estaba haciendo un Squishy Muffins Ah, que no sé ¿Por qué? Es que como me he tirado la primera Que Raimon ha tocado Y estaba de espaldas Y yo pues hago un Squishy Muffins, ¿sabes? Squishy sabe Para de Squishy Muffins Y dale No te he enganchao Me tengo que esperar Ya de ahí Voy a gastar Ángelo, me voy a cagar Entra tu familia A por Dios, aquí está A por Dios Toma Pedío No, antes no lo llevábamos Mi zamba de oro Vaya free Que he pegado a 4 kilómetros de altura Yo quería que el Torres Ahí hiciera un fake A ver si le he destrozado Muy free shot No tengo nada ¿Juego? ¿Medio? No, por favor ¡No! Ya me haces parte Si le ha llegado a poner bien Bueno, ya Y si mi abuela tuviera ruedas Sería un transformer Esa Es tuya Es tuya Intento, sí, sí Coño Me he cargado Pero te he dejado el bus de medio Ah, por eso me pensaba que lo habías cogido La verdad Ataca Sí, sí, pa' ti Joder No me lo he esperado No, no, Mario Adiós Ahí te ha hecho Mira, mira Hasta luego, tú Yo más no llego, eh Yo no lo campeo Lo campeo yo Esa sí, no Esa sí, no Es que me la quita Pa' que suba Pa' que suba Cargencia Es que me cago en tu puta madre, Raimundo Oye, 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 oye Pero este tío ¿Para qué le está jugando? Vamos, tranqui, vamos Se ha puesto el peto azul Tengo cero, tengo cero Ayuda, eh Se ha puesto el peto azul Tengo yo full, chilea Hosti, se la regla Hemos saltado Este tío se ha puesto el peto azul Y se la regla Vamos a la final, chavales Orgullo Orgullo No Miri, quita la serie, ¿no? Con esto, por favor, ya Toma Te la paso La tocas Fake No, que bueno Bloqueo Open No, team Medio alta Está haciendo press jambial Sinvergüenza este, tío Y la va a meter Menos mal que es malo Ya la meto yo, bro Mira Mira, mira Mira la portería Se han comido, eh Se han besado la boca, eh Mira Coño, es para jugar en equipo Un besito, chicos Uff, rico, ¿no? Es que he visto ese culo Esto es peor 7, eh Mod hit como 7 Hostia, ha hecho sidefip ¿Está bien, torre? Hijo de puta, hijo de puta 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 Que sabía fresa, eh Sabía fresa, chicos Ay, que te lo han cargado Claro, claro, claro Por eso es que... He troleado Hostia, esto Eso no lo había visto A ver, eso lo he dicho Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta No pasa nada, equipo De verdad A ver A ver, le he pegado ¿Va a ver, Ray? Hostia 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 ¿Vo? 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 No Viene matada, de verdad Ay, voy, me ha apoyado Me ha apoyado Me ha apoyado Repito Ay, repito Hostia, que lamentable No le he pegado Ay, lo llevas a tocar Policía Policía Se ha escuchado Hostia Hostia, pues ya puede No, yo Dios mío, de verdad Es boda fatal, de verdad Creo que me la puede haber parado Perfectamente No, ya me la puede haber parado Pero no he pillado ni un par Porque soy malísimo, ¿no? Y ya está No pasa nada Hostia Open, open Tira Que no te pegue Que dice la belong Oyyyyy Uyyy Yo he visto eso y que no hay bademoc A que de la OH THE DELIVER EL DEMO CON EL POGO EL TORRE PRgelas Que bien ,que bien Pues venga, gulpa de ellos Erro es que Uatti Que buen fogo Que buen fogo Puede da pena Pues he toizado la demo leverage ese es in baixo Perfecto challenge Eil MARFF Oye, quiero jugar solo 4 part Me han matado Me ha matado, me ha matado Ya, open Ya, te veo, creo Me dio, me dio, me dio ¿Qué intento? ¿Sí? ¿A ti? Open, open ahora Todo para no llevarme asistencia, ¿no? Entiendo La verdad es que quería fallar, ¿eh? De ninguna forma posible, se ha quedado muy quieta Quería fallar Eso es verdad Bueno, llegas a fallar eso y te mato No pasa nada, no hace falta que tenga Sí, pero que vamos 3-3 Ah, bueno 4-3, habla bien Pero que he visto a Torres haciendo prision por la cara Yo confía plenamente en Ray Pero este tío No me va a pasar nunca No, pero si es que Ray se da para, si es que no hay dudas Dice Ray, dice Torres Joder, tú, ¿cómo vas, eh? No doubts Mira ese cómo va haciendo wave dashes por la pared, tú El colega, ¿qué arte tienes? No, no, de verdad, la gente que tiene macros Para hacer eso, hola Bien, chavales Primera victoria, quedan 3 más Mira ahí, vamos ahí Mogo las caderas, el ritmo de este son Mira a mi Saddamis Se me van a levantar el talón Puedo de izquierda, puedo de izquierda Muy como un camión, ¿eh? Ahí está, hacemos fake La tocamos, la toca a él Sí, sí, sí ¿Lo das, por favor? Soy mayorcito ya, ¿no? Yo que sé Es verdad, se lo pego y ya está Pues ya no te doy permiso Venga No, qué buen toque, Torres Once again Venga No me la paro, bro No va ni gold Buenas Perfecto, paro Y sigue adelante Vamos Espérate, que bien me está pegando este Me está reventando, me está reventando este tío No me lo hagas jugar No vamos a mentir Las dos veces ha servido, ¿eh? Bueno, perfecto No va a ser capaz, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que me ha caído encima Oye, quítate, bicho La va a meter No, no da medio No te imaginas No tengo boost ¿Vos me da medio? Sí, le quito el partido Sí, claro ¿Cómo? Venga, va, finiquítalo Te hemos matado Te lo has matado Nada, te lo pongo medio Toma medio Va, finiquita Venga, va, finiquita ¡Quita! ¡Coo! Joder, tío No me deja elucirme, tío ¿Quieras? ¿Quieras elucirme otra vez? Estaba tomando por el culo No tiene sentido No, iba, iba a meter gol Era por si acaso Tengo 20, voy al ceiling Ahora sí, ¿no? Vale Ahora sí que tiene que ir al de abajo Pero antes, cuando estabas tú en el backboard, no Uy, qué pesado eres, ¿eh? De verdad, Ray Hoy estás, te lo juro Te voy a mutear, ¿eh? Me estás tocando mucho la polla, ¿eh? Eres muy pesado, bro Pero te lo juro, ¿eh? Calla ti ya, por favor, te lo pido Uy, vaya gogazo, ¿no? Qué pena más grande, macho Joder, no sé si podía yo Había ido por el nitro, tío Vaya gogazo A ver Llegas a tener turbo ahí No, a ver, sí tenía Tenía como 15 o así, pero Si lo llegas a poner top corner No creo que la pillara Pero claro, era muy difícil Ya, se me complicaba ahí Coño Yo no voy a ir a ponerla, ¿no? No, no, no quiero ir No quiero ir Que me ha hecho eso de que no me haces de pincel, bro Que me ha salido volando, bro Yo no voy a ir, ¿eh? No tengo cara, yo no voy No, no, yo paso Bien jugado, chavales Bueno, pues otra vez Muevo las caderas Al ritmo de este show Delicioso Matas Joder, pero si están montados en el dólar, ¿no? Podría llegar Si cobran el triple que nosotros, bro Podría llegar a ser, ¿no? Que ellos cobran seguro mucho más Nunca lo jugaba Verás que sí Pero bueno, como no sabemos Cosa buena, ¿eh? Otro pase de calidad, Dios mío No paro No, no No jugamos, ¿eh? Todavía es la dupla galáctica Con el Bumblebee Tienes 94 de pase Peñamping, peñamping, peñamping A ver Por una que hago bien Para una que hago bien Un momentito ¿He confiado en que se la comiera? ¿Eh? ¿Otra? ¿Otra? Pero Pero, pero Torrid ¿Pero por qué no la has dado para darte? ¿Pero por qué no la has dado para darte? ¿Por qué no la has dado para darte este tío? ¿Pero por qué era? ¿Por qué estás saltando? Pero porque estaba Pero que el Torrid estaba ahí Pero que estaba el Torrid ¿Tú eres Diego? Que si el Torrid no llegaba No, la que me duele la barriga O sea, la barriga Está más enfermo que yo Vamos a ver Que yo la dejaba Y tú me la pasabas Porque no te pensaba que la ibas a... Pues yo pensaba que ibas a... Pensaba que ibas a popear ¿Sabes? Que ibas a dar un pepo para dante ¿Qué era? Eso de la más texuda No, esa era la canción de Don Omar, bro Eso ante la duda ¿Qué canción de Don Omar, tío? Era canción que... Creo que es la de bandadero Creo que es la de bandadero Creo que es la de esa parte Ya está, está empezando Ya... Perdón ¡No! ¡Ha tocado, hijo de puta! Dale por Dios, dale por mí ¡Hala! Venga ya, por Dios Oye, tú me has metido una mierda de pase antes Y he dicho Yo ahí no llego No me he quejao Acto seguido Hago lo mismo Y tú ragueas ¿Estás viendo la diferencia, no? ¿Estás viendo la diferencia, no? ¿Estás viendo la diferencia? Está viendo la diferencia Entre este chaval y tú Vaya popeo Vaya popeo Ah, pues ha sido un golete, eh Ha sido muy buen gol Sí, ha sido un golete Ha sido muy buen gol Vamos Oye, no puedo pillar ni un bus ¿Cómo chupáis, tío? Uy, este tío me dio gol Pues claro Está que siempre tryhard Nunca hay tryhard Claro, no importa No importa el rival Siempre hay que ir con todo Claro, me acuerdo Sí, ha hecho pogo dentro de la portería ¿Y qué? Pero pasa esa edad Ha hecho pogo Pero si me lo ha dentro de la puerta, cabrón Claro Ha hecho pogo Oye, una cosa En plan Hago pogo No, no vaya a ser capaz, ¿no? Es que no quiero sonar No, es que no voy a decir Ah, ahí no he llegado al suelo Bien jugado, chavales Queda una más No, es veo siete, eh Es veo siete No me importa, eh Este es el tercero A mí tampoco me importa, eh A mí no me importa, eh Vamos a hacer la regla bien, ¿no? Vamos a cumplir, bro Vale, vale Sí, obviamente Pero que, repito No me importa Ah, ten por face Ah Pues ya está Bien jugado, chavales Habéis desplegado un nivel espectacular Estoy orgullo de este equipo Creo que estamos preparados Para Valencia y para Madrid Eh, tira Muchas gracias a todos Por haber venido Y me quique de la parte Y me cago en tu puta madre Vamos